Hace un año que Mario Vargas Llosa, 87 años, e Isabel Preissler, 72 años, rompieron su relación. Fue una relación que se extendió a lo largo de 8 años y se coló en todas las portadas de las revistas como sucede siempre con ella. Él llegaba a su vida justo después de perder a Miguel Boyer, por eso es que también sorprendía su enamoramiento en tan poco tiempo. A pesar de que todo fue bien entre ellos durante esos años, algunos problemas convivenciales tiraron la relación por la borda a finales de 2022. El escritor no perdía el tiempo y pronto corría nuevamente a los brazos de su exmujer, Patricia Llosa, con quien se había divorciado justamente para estar con la socialité. Comenzaron un acercamiento que sigue creciendo con el paso de los meses y ya hasta se muestran como una familia unida. Para Mario Vargas Llosa Madrid ya no tiene la misma mística desde que se separó de Isabel Preissler y la prensa del corazón lo persigue por todos lados. Prefiere la tranquilidad que siempre tuvo y que su nombre solo se meta en los titulares de revistas culturales y de literatura, algo que le fue muy difícil con su ex. Gracias a la última publicación de X, ex Twitter, de su hijo, Álvaro Vargas Llosa, se pudo comprobar dónde y con quién se encuentra el autor de La ciudad y los perros. Ahora está en Paracas, una ciudad de Perú, disfrutando de la compañía de sus hijos y también de Patricia Llosa. Gracias a las imágenes se puede ver a Mario Vargas Llosa descansando cerca del mar. La madre de sus hijos está fielmente a su lado y parecen haber dejado atrás estos años separados por su relación con Isabel Preissler. Aunque no se confirmó oficialmente, la pareja parece haberse reconciliado.